La llegada de la selección de Costa Rica a El Salvador causó emoción entre los aficionados ticos y salvadoreños que esperaban ver al portero costarricense Keylor Navas. La selección costarricense continúa soñando con Qatar 2022 y en su penúltima cita se medirá con El Salvador en el Estadio Cuscatlán este domingo 27 de marzo. La selección salvadoreña por su parte con el empate contra Jamaica agotó todas las posibilidades para ir al Mundial de Qatar.